Hola, buen día Miguel, José, un gusto de estar con ustedes nuevamente. Bueno, muchas gracias Anel, ya un amigo de la casa. Daniel, que siempre lo consultamos con respecto al turismo. Bueno, ¿cómo ve esta vuelta, esta apertura nuevamente a los vuelos? Quizás, como decíamos, no tiene que ver específicamente hoy con el turismo interno, pero es un primer paso para lo que puede llegar a ser más adelante. Sí, estas aperturas, aunque sean limitadas o sean muy encapsuladas para determinadas acciones, siempre son auspiciosas, ¿no es cierto? Porque no dejan de ser pequeños pasos que se van dando en una perspectiva a futuro que ojalá no sea a corto plazo y que realmente empiece a favorecer un poco al tema turístico. Claro, sí. Quizás, como decíamos, esto puede ser un inicio, no sabemos el tiempo específico en el cual puede volver el turismo interno, pero seguramente va a ser antes del fin de año, porque ya se están preparando en la costa, por ejemplo, para este turismo, básicamente. Así que quizás en un mes probablemente ya podemos tener vuelos de cabotaje para turismo. Sí, entiendo de que cuando se habla así, en forma tan genérica, de repente puede llegar a resultar un tanto difícil, ¿no es cierto? Sí. Una apertura. ¿Por qué? Porque desde que se desmembró, por así decirlo, la toma de decisiones, desde un principio desde el Poder Ejecutivo Nacional al Poder Ejecutivo Provincial y cada uno después a determinadas comunas y así sucesivamente, eso habría que sin lugar a dudas de que no en todos los lugares tenemos la misma situación. Claro. Indudablemente que eso trae un trabajo, una logística, de ver qué es lo que sí se puede abrir, qué es lo que no se puede abrir, qué es lo que está más apto, qué es lo que no. Bueno, el tema de los vuelos de cabotaje, bueno, nosotros en San Juan ya teníamos una limitante inclusive hasta económica en un momento, que también habrá que merituarlo en su momento, donde en un altísimo porcentaje de la gente que quería volar a Buenos Aires tomaba como una opción la provincia de Mendoza, ya que ellos contaban con vuelos low cost que acá a San Juan no llegaron nunca y el tributo de lo que hacía al pasaje era casi una tercera parte de lo que salía en San Juan, entonces todos son factores que hay que irlos poniendo en estudios, ir elaborándolos y a ver en cuánto realmente nos va a poder favorecer nosotros de vista a una apertura, ¿no? Claro, sí, lógicamente. Y esta pandemia, lógicamente, ha provocado que todo se cambie y esta posibilidad que hoy tiene San Juan de la apertura de los vuelos, pero en cuanto a reducción también de la cantidad de vuelos, ¿esto también puede perjudicar quizás más adelante cuando se habilite el turismo interno? Sí, por eso yo digo que, a ver, pienso que hay que ir dando pasos, aunque sean cortitos, sí, de cara a la sustentabilidad de cualquiera de las empresas de aerolíneas, son menos la cantidad de vuelos, son menos la cantidad de pasajeros para poder cumplir con el protocolo que se estipule, por supuesto, sanitario, pero bueno, como siempre digo, algo es algo, peor es nada, entonces veremos, veremos cómo se empieza a desarrollar, sinceramente hoy por hoy no está del todo claro el tema de vuelos dentro del ámbito turístico, está más que nada para hacer vuelos de gente que necesita atención médica, de repente no en la provincia y necesita trasladarse para temas laborales, entonces bueno, esperamos ansiosamente ver cuáles son las medidas que se toman y de ahí en más empezar a sacar conclusiones y como siempre se ha dicho que esto se trata de prueba y error, bueno, empezaremos a transitar sin lugar a duda un nuevo camino de ver cuáles son los resultados en la medida que se vaya habilitando esto, ¿no? Daniel, yo espero que esto se solucione rápido para que ustedes puedan seguir trabajando de manera, digamos, más o menos normal, pero ¿usted cree que la gente va a comprar pasajes, se va a tomar las vacaciones este año? Sí, a ver, va a ser muy reducido, va a ser muy reducido debido de cara a, bueno, a las noticias que todos sabemos y que se publican diariamente en cuanto a esta famosa curva que no la vemos que descienda o que tienda a aplanarse, entonces hay mucho temor en las personas, más allá de que exista el ánimo de querer salir, de querer vacacionar fuera de su provincia, que es una realidad sin lugar a duda, después de tantos meses de encierro hay una psiqui en cuanto a muchas personas que quieren realmente salir, pero se topan también con un tema de temor, de no saber y de estudiar muy bien el destino a donde pretenderían ir previamente, a ver cuál es el estatus sanitario que puede llegar a tener, cuáles son los riesgos, entonces sin lugar a duda va a ser limitado. Daniel, ya volviendo a San Juan, lógicamente, se intentó realizar esta apertura del turismo en Calingasta, un caso positivo, bueno, complicó esta situación y quizás en otros departamentos también, hoy solamente queda un solo departamento que es Hachal y está como blindado. ¿Esto le generó una expectativa que, bueno, finalmente termina decayendo para el turismo? Sí, sin lugar a duda, o sea, de esto se trata cuando yo digo que hay que ir dando pasos, aunque sea cortitos, pero ir avanzando en algo. Estábamos muy contentos, muy felices, más allá de que indudablemente era un solo departamento, pero dijimos, bueno, si ya está y existe esta voluntad y los demás intendentes, fundamentalmente hablando de los cuatro valles alejados, que eran los más problemáticos en el tema de esta confrontación de apertura del turismo versus población interna o departamental. Dijimos, bueno, sin lugar a dudas se van a ir viendo cosas, experiencias, quién es lo que fue mejor, quién es lo que fue peor, se van a ir buscando puntos de encuentro como para ir habilitando en futuro los otros departamentos. Pero bueno, lamentablemente este virus que es tan dinámico y que sinceramente no nos deja proyectarnos, nos hubo una mala pasada una vez más y, bueno, quedamos nuevamente con el gusto, un dejo amargo en cuanto a la apertura avizorada. Pero bueno, eso también ha implicado o implica que cada vez todos los privados están más ansiosos y contenerlos sinceramente, socialmente, se está poniendo cada vez más jodido. La gente ya está muy alterada, o sea, ya en un principio estaba ansiosa. Y ahora no, ahora ya la ansiedad ha pasado a un grado más avanzado y sinceramente se hace muy difícil esto. Ya estamos en situación jodida. Sí, sí, la verdad que sí, Daniel, porque el turismo tiene estas idas y vueltas, por así decirlo. Buenas noticias y malas noticias. La buena noticia quizás es que se reglamentó ya el previaje, esto que permite la devolución del 50% de lo que uno gasta, pero todavía sigue sin habilitarse. Entonces, bueno, queríamos conocer un poco su opinión con respecto a esto, que puede fomentar el turismo, pero ¿cuándo es el problema? El previaje es una de las tantas medidas que se han tocado, al igual que algunas líneas de crédito que han sido anunciadas, y más allá de que se han instrumentado, son medidas sinceramente bien calificadas y las vemos desde el sector privado, medidas estudiadas oportunamente. Ahora bien, son medidas que le llegan al turismo en general, pero en este caso, en el previaje, son medidas que las pueden llegar a adoptar más que nada a través de agencias de viajes. El prestador turístico, local, digamos, en forma individual, es casi imposible. Puede haber un ínfimo porcentaje que pueda calificar, ¿está bien?, al programa. Y en tanto y en cuanto, las agencias de viajes, por lo menos en lo que nos compete a nosotros, que son las que hagan turismo receptivo, que no son muchas en la provincia, realmente se activen de manera ágil y puedan salir rápidamente a ofrecer servicios turísticos puestos en el mercado, creo que puede llegar a dar resultados. Lamentablemente, repito, los prestadores en forma particular, muy pocos pueden calificar al programa. Bien, hoy solamente los prestadores tienen esta posibilidad de los créditos y reducción impositiva en caso de ser monotributista, nada más. Claro, créditos que... el crédito blanco que sacó a través del Banco Nación, es un crédito importante, que también, sin lugar a dudas, va a servir para aquellas empresas que puedan calificar que no es el microemprendedor, sin lugar a dudas, que puedan calificar y que estén dispuestos a tomar el riesgo. Porque al tener enfrente un enemigo invisible, repito, que es tan dinámico, que es tan cambiante, que no te permite avizorar en futuro un posicionamiento determinado, a ver, sí, tenés 6 meses de gracia, después, porque el crédito es a 18 meses, con una tasa en realidad bastante baja, o sea, o accesible, de los 18 meses tenés 6 meses de gracia, después tenés para devolverlo, el resto. Pero cómo hacer, fundamentalmente, repito, en el microemprendedor, que es una persona que tiene un perfil más conservador, que maneja más sus cosas en forma personal, y que no avizora cuándo va a empezar a generar dinero, cuándo va a empezar a trabajar. Teóricamente, como bien lo decías vos, todo nos lleva a pensar de que para fin de año vamos a estar en una panacea. No sé, esperemos que sí, y si no es así... Claro, es la gran pregunta. Ahí está la pregunta del millón. Entonces, a ver, en esto está bien, indudablemente, que desde el sector público nacional se han dejado la preocupación de lado para ocuparse justamente y empezar a activar todas estas suertes de soluciones para el turismo en general. Pero, como te decía en un principio, es muy difícil poder generar acciones en forma genérica, porque las situaciones son muy distintas, desde un microemprendedor hasta el más encumbrado empresario turístico. Claro. Daniel, usted habló de la línea de crédito justamente que fue anunciada ayer por Claudia Griezmann. ¿Cómo lo vio la Cámara de Turismo en esta situación? Bien, bien. Bien, repito, o sea, son acciones que están tomadas a nivel del gobierno nacional y que le sirven, sirven al sector. Repito, si bien no le pueden servir a todos, algunos, aquellos que se encuadren, primero que califiquen para poder acceder al crédito y luego que quieran tomar el desafío, fantástico. Siempre viene bien porque, te imaginas, o sea, estamos hablando acá en la provincia puntualmente, después de un mes que tuvimos de apertura, algo pudimos trabajar, descontando ese mes, ¿cuántos días llevamos parados? Alrededor de 200 días. Sí, siete meses, ¿no? Sí, entonces, a ver, todo lo que pueda ayudar, todo lo que pueda ayudar, bienvenido sea. A ver, hay que ser necio o muy egoísta de no estar a favor de toda esta suerte de soluciones que se pueden generar para el sector. Claro, Daniel, ¿y están realizando preventas? Preventas, te repito, desde el sector privado, en lo que hace el quehacer del turismo rural, que es preponderante ante una apertura interna, por lo que yo logro apreciar en los grupos que estamos interviniendo, no. No sé cómo le estaré yendo a las agencias de viaje que hacen turismo receptivo. Claro. No he tenido contacto con Ariel Jiménez, que es quien la preside, a esa asociación, en este último día, digamos, para ver cuál es el resultado, pero, a ver, en tanto y en cuanto realmente se hayan movido para generar los paquetes atractivos, creo que es algo muy auspicioso y que es muy bien visto, ¿no? Claro, sí. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias. Muy claro en sus conceptos. No, no, por favor, siempre gracias a ustedes, chicos. El espacio que nos brindan nos fortalece, nos ayuda a hacer un poco de catarsis. Sí, sí. También a esta altura. Así que siempre, siempre, de parte de la Cámara y a título personal, siempre voy a estar muy agradecido por el espacio que nos brindan. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muy bien. A ustedes, gracias. Escuchamos la palabra de Daniel Poroli de la Cámara de Turismo.